El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposados, hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo los pájaros, el sol capitán redondo lleva un chaleco de la frasa. Traen el rumor lejano del bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los fresnos, el olor de la rocina. Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropearan a las muchachas por la calle de la fuente, en cuyos bajos aleros de cal se moría, en una vaga cinta rosa, el vacilante sol de la tarde. Luego nos pusimos en el vallado de los hornos, desde donde se ve todo el camino de los llanos. Venían ya, puesta arriba, las carretas. La suave llovina de los rocíos caía sobre las viñas de una pasajera nube malva, pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. Y hasta aquí puedo leer. No me sé más, no me sé más.